El cambio climático representa un gran desafío para el sector hidroeléctrico. Las variaciones de clima aumentan los riesgos y las probabilidades de escasez y exceso de agua, lo que afectaría a la producción hidroeléctrica y a su infraestructura. El 87% de la producción de energía eléctrica del Ecuador proviene de la generación hidroeléctrica. Por esta razón, la importancia de trabajar en el fortalecimiento de capacidades y el incremento de la resiliencia del sector ante el cambio climático. El proyecto AIC en Ecuador, los Ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en coordinación con la Universidad de Cuenca, implementaron el curso Modelación de Escenarios de Cambio Climático y Evaluación del Riesgo Hidroclimático en Sistemas Hidroenergéticos, que benefició a 45 funcionarios que laboran en las diferentes instancias del sector eléctrico como Agua y Ambiente. Analizar esta información hidroclimática, el tema de escenarios de cambio climático, procesar información, analizar extremos, pronosticar, en este caso, caudales, optimizar esos caudales, es decir, también en épocas donde tenemos, sería pocos recursos hídricos, optimizar eso. Del modelamiento de lo que es el recurso hídrico, que es nuestra principal fuente de energía en el sector eléctrico, conocer los métodos de análisis del recurso hídrico nos va a permitir fortalecer las tareas en la prospectiva hidroeléctrica. Nuevas herramientas para poder incorporar el cambio climático en la planificación del sistema eléctrico. Sacar proyecciones mucho confiables y ya en periodos más largos de los que ahora manejamos, no solo a corto plazo, sino ya a largo plazo también, ¿no? Y jugar ya con el tema de las proyecciones climáticas. Aprendí a manejar el ERE, que creo que estos open source son realmente el futuro en la parte de análisis, análisis estadístico, análisis numérico. Para poder yo argumentar, ya no simplemente decir sucedió aquí y esto es los daños que hay, sino el por qué, el cómo y qué podemos esperar a largo plazo si no se toman medidas de mitigación en las zonas altas. Modelamiento hidrológico en la aplicación de las proyecciones de cambio climático para pronósticos hidrológicos, optimización, que nos facilita tener una estimación de lo que va a pasar en el futuro. Pudimos generar información de base, a ver de dónde sale, a ver cómo está estimada y hasta dónde se podría estar utilizando. Conocimiento de cómo funciona, de cómo se produce el downscaling, de dónde vienen los datos, digamos, que utilizamos habitualmente. Estamos desarrollando, bueno, iniciando lo que es el Plan Nacional de Dragado, relleno hidráulico, pesas de ríos, pesas de valses, esteros, en donde quisiéramos sí incluir este tema de cambio climático. Se pudo evidenciar diferentes aplicaciones que puede tener la información que generó el Ministerio del Ambiente en su tiempo en el 2017, a través de la Tercera Comunicación Nacional. El tener estos conocimientos del curso también nos permite a nosotros como técnicos poder fortalecer esas capacidades para hacer el seguimiento de lo que serán los resultados de estos estudios de riesgos climáticos sectoriales. Quisiera agradecer al proyecto AICA por la contribución que nos han dado con este curso. De que podamos tener un concurso como el que tuvimos del nivel científico, técnico-científico, para mí es un aporte muy grande para fomentar las capacidades de los funcionarios públicos.